Tú ves cuando las calles son un escenario de lo que va a suceder aquí No es fácil ser un agente de cambio o el punto de distinción Tú tienes todo lo que hay, no esperes nada más, tu momento ha llegado No olvides que por amor has llegado a existir, que tu vida es un regalo Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, una persona más Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien ama Hay que aceptar, sé paciente y déjame huir, compasión falsa y busca más Es fácil ver un escape en la realidad, dejar todo el valor Tú tienes todo lo que hay, no esperes nada más, tu momento ha llegado No dejarás de proteger a quien se vive sin temor y no olvides, no estás solo Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, una persona más Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien ama Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien ama Vengo a cuidar de ti, a cuidar de ti Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, una persona más Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, alguien, alguien más Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, una persona Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, una persona más